Mi mira, te lo dije, que en ella no confiará Y era cierto, muy cierto mi hermana, pero yo no escuchaba nada Abriera bien los ojos, que ella andaba en cosas raras Mucho misterio, nada era en serio, pero no me enteraba Mi mira, te lo dije, que en ella no confiará Pero yo no escuchaba Abriera bien los ojos, que ella andaba en cosas raras Nada era en serio, pero no me enteraba Esa mujer que aparecía entonces buena, pero al final yo era víctima de sus caderas Como no imaginaba, era parte de un clan, aventura fatal, una estafa total Solo me dejó, con toda la casa y no aparece en el reloj, entonces lo llevo Oye, lo titi, con toda la titi, siempre pa' ti, ti, nada pa' mi, mi Usted me falló, usted me falló, eso no sirvió Eso no sirvió Mi mira, te lo dije, que en ella no confiará Y era cierto, muy cierto mi hermana, pero yo no escuchaba nada Abriera bien los ojos, que ella andaba en cosas raras Mucho misterio, nada era en serio, pero no me enteraba Mi mira, te lo dije, que en ella no confiará Hey, hey, pero yo no escuchaba Que abriera bien los ojos, que ella andaba en cosas raras Nada era en serio, pero no me enteraba Cuando la vi, algo sentí, mi intuición femenina, como una espina Y tú gastándote el dinerito, haciéndote el bonito, el puntico rico bovito Ella hablando de necesidad, pagando su vida tan cara Yo sabía cómo iba a terminar, y al final te quedaste sin nada Y se llevó La ducha, el lavamanos, hasta la billetera Y me dejó Se cuida asfixiado y nunca amado, pero me dio enamorada Y se llevó Mi pijama favorito, mi toalla que era nueva Y me dejó Ahora entiendo por qué le llamaban Eva Yo te lo dije Dija Pero mira que eres necio, cabezadura Eso tú lo dices porque tú no sabes cómo movía la cintura Y me dejó Tu tiempo, tu esperanza, tu ilusión Y me dejó Este negro flaco, de truco y sin zapatos Y se llevó Un trozo de tu corazón Y me dejó Tú arrebatado, medio loco Tranquilo, ya lo arreglo yo Te vi tu récord Los gratis ¿Con quién? Con tu velvete, mamá Pa' atrás yo no vuelvo más Tú estás quemada Ha, 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 ha He, 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 he Gracias.